Mi primo me llama un día, me pega una llamada y él me preguntó que si yo me casaba con un homosexual y yo le dije, bueno, discúlpeme la palabra, yo soy un tigre. Yo soy gay, de entrada eso es lo que sé. Yo me inscribí en una página de internet que se llama M***a. Cuando llego, encuentro unos mensajes, me responden, o que tú me interesas. Y dije, Dios mío, me oíste, oíste mis oraciones. Y a mí también me escuchó, porque yo cuando pedí a mi mulato me llegó. Y no has tenido nada con él. Lamentablemente. Y no va a tener nada, porque imagina, ese animal desconocido. Tú debes de cumplirle como marido. Yo no voy a pagar ningún dinero, si el gato su dinero lo gastó él, no importa lo que hizo el gato en mes, o quiero que se consuma nuestra matriz. Esta estúpida es la que mató a mi padre. Se la pasó buscándola. Ella no aparecía, mi papá está muerto por su culpa. Cuando ya conocí a un hombre donde me enamoré, del cual me enamoré. O sea, nosotros buscándola y ella viviendo la vida. Él me dijo que yo llegué a Kansas, donde todo era muy bonito al principio. Pero después de un tiempo me di cuenta que era una secta, que ellos me amenazaban. Ay, pues ojalá tuvieran matado. Que me iban a matar y que no podía salir de ahí. Me pusieron un collar con una cadena y me amarraron en la casa como de un perro. Te lo mereces. Pero sexualmente te abusaban. ¿Cuántos hombres? Muchos. Tus brazos cerrados. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Pasa, baby, aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo griego Aristóteles dijo, todo acto forzoso se vuelve desagradable. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Espero que compartir este rato no sea un acto forzoso. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, a mí me gustan mucho el chocolate y el bombón. Y cuando conocí a mi mulato, se me hizo agua la boca. Pero qué baje es esa, doctora, qué chocolatito y qué bomboncito. Quíteme esa ballena de encima. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Georgie. Así es, doctora. ¿Por qué demandas a Miguel y qué le pides para resolver este caso? Ok, estoy demandando a Miguel por 10 mil dólares o que se consume nuestro matrimonio. Que se consuma, consumado, consumido. ¿Qué es eso, doctora? ¿Qué es eso? Bueno, son dos cosas diferentes, consumado y consumido. No, pues yo no entiendo lo que es eso, consumado, consumido. Tú sí entiendes qué es eso. No, no entiendo. O que se consume, dijiste matrimonio. Así es, doctora, somos esposos. Matrimonio. Son esposos. ¿En qué estado? En Nueva York. En Nueva York. Ok, cuéntame todas las circunstancias. ¿Quieres o que se consume el matrimonio, o sea, no han tenido todavía relaciones íntimas después de casados, o que te dé la suma de 10 mil dólares? De 10 mil dólares. Explícame lo que yo no voy a dar. No, yo no voy a dar ningún dinero. Espérate tú, muchacho. Tú tranquilo. Explícame la situación. Porque yo vivo en Alaska. Trabajo y vivo en Alaska. Wow. Entonces, pues, el frío, usted sabe, yo soy un hombre que necesita atenciones y yo soy gay. Ok. De entrada, eso es lo que sea. Ya, bien. Este, yo me sentía solo y me gustan los mulatos, los morenos fogosos, cachondos, masachosos. Eso es lo único que él tiene la razón, que nosotros somos mulatos, fogosos, pero no que... Como en Alaska no hay esa gente, la gente es muy fría, es muy seca. Yo me inscribí en una página de internet que se llama... Yo me inscribo, subo mi perfil, que quiere un hombre coqueto, casual, cachondo, pero que a la vez quiere una relación seria, quiere un matrimonio, quiere hacer una vida con alguien. Alguien que me quite el frío con su calor, doctor. Ok. Entonces, me doy de alta en la página, encuentro el perfil de Miguel, mi chocolatito. Mi chocolatito. Mi chocolatito. Videíto. Se me empieza a poner cachondo el asunto. Videíto. Videíto de dónde, yo nunca he visto... ¡Pero ya te, muchachos! ¡Deja que el hombre hable! Hasta el momento que se llegó el... pues el cibersexo, doctora. Ay, si no... Y cuando yo veo el tremendo arpón que él tiene, que le digo, si tú me dices, yo me vuelo para Dominicana en este momento. Él me dice, ¿sabes qué? No te vengas, mejor yo me voy, pero necesito que me des dinero, porque yo soy pobre y tengo mi visa, tiene mucho que no la uso y quiero salir de Dominicana. Le dije, pues claro, yo te traigo a Alaska, por mí no hay problema. Lo vuelo de Dominicana a Alaska. Cuando yo lo recibo, pues llevo muy efusivo, su ramito de flores, todo, así muy frío y retirado. Y yo digo, bueno, lo entiendo, porque él viene saliendo del clóset, él me contaba que todavía no está seguro. Yo nunca he estado en ningún clóset, yo soy un hombre, un hombre de verdad. Yo nunca he estado en ningún clóset. Entonces, pues yo respeto esa frialdad y le digo, está bien, no te voy a presionar. Llegamos al apartamento, estamos un par de días y pues yo empiezo a querer eso que tanto había buscado, porque pues él me lo había prometido. Nadie, nunca había tenido una promesa. Entonces, yo, él se encerraba en su cuarto y le toca a mi chocolatito, ¿qué tiene mi chocolatito? Si usted me dijo que éramos la mezcla perfecta, como el café con leche y todo eso. Y me dice, yo sí quiero, pero no me siento bien mientras no haya matrimonio. Tú querías algo serio y quiero que me cumplas. Que si eso tú quieres, yo te cumplo. Dime dónde quieres casarte donde esté permitida nuestra boda. Me hicimos a New York, que la acaban de permitir hace un par de meses. Le dije, vamos, te llevo, con ese novio nos casamos. Volamos a Nueva York, nos casamos. Entonces, salimos, salimos de firmar. Nos vamos para el hotel. Y cuando llegamos, el jacuzzi lleno de rosas, con sus aromas, su incienso. Y le digo, mi mulato, si tú quieres, dime como quiera. Tu vallenita, lo que quieras. Pero ese arpón lo necesito ya. Claro. Logro conseguir que el mulato se meta conmigo al jacuzzi. Le suena el teléfono, pero un tonito especial como de que le hablaba un familiar. Él se sale del jacuzzi y le digo, mi mulato, pero es nuestra luna de miel, nuestra noche de bodas. Me dice, tú sabes que es mi familia, lo que puedo contestar. Porque ellos tienen muchos problemas en Dominicana. Lo dejo contestar. No sé qué pasa. Se encierra en la recámara. Y hasta el día de hoy fue que logré sacarlo de allá, doctora. Y no me ha cumplido hasta el momento. O quiero mis 10 mil dólares, que es lo que yo he gastado de la recámara. Yo no voy a pagar ningún dinero. Exactamente, para la boda de la luna. Tú bien sabes. ¿Qué 10 mil dólares? Yo no voy a pagar ningún dinero. Si el gato su dinero lo gastó él. ¿Y 10 mil dólares o quiero que se consuma nuestro matrimonio? ¿Cuál matrimonio? Ay, Dios santo. Lo mío. Ok, pero a ver, fíjate una cosa. Déjame, déjame, a ver. Yo quisiera entender, porque aquí tú dices, me estás contando una historia que para mí, pues, me parece lógica, puede ser, pero él sigue diciendo que no, que es hombre, que esto y aquello. ¿Tú trajiste evidencia de que es cibersexo, todo eso? Claro, doctora. ¿Qué evidencia? ¿Cuál evidencia? ¿Cómo sabes bien nuestros videos de romance de amor? ¿Cuál video? Yo nunca he visto ningún video. ¿Qué producción? Me lo tienen bien guaradito, porque que no me voy a perder. No, no me van a perder. Vamos a ver, señor director, para yo sesionarme de lo que me está diciendo el demandante. Dime, papi lindo, mi curucucu. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso? ¿Eso es lo que tú quieres? Ay, no te voy a novedades, mi vallenota. No te apures, papi, que te tengo una sorpresita hoy. Una sorpresita. Espérate, no te vayas. Espérate, espérate, vengo ahí, espérate. Espérate, no te vayas. Espérate, 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 espérate. Labdance. ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta que te haga el bailecito, eh, vallenita? Ay, mi cochita bella, deja que yo lleve. Te voy a depurar, a depurar. No te preocupes, papi, que voy para allá pronto. Oye, doctora, no traje el del arpón, porque ese es muy personal. Hacemos un receso y a la vuelta. Espérate, la respuesta del chocolatito. No se vayan. Y él me preguntó que si yo me casaba con un homosexual y yo le dije, bueno, estábamos tres días hablando. Ya la semana, él me dijo, oh no, mira que yo quiero ir a República Dominicana, conocerte, para que tengamos una relación más seria. Te casas con el hombre, te vas al hotel, te metes en la tina con él. Y me deja ahí solo, doctora, permiso, permiso. Yo te dije, no, te voy a dar el material hasta que no haya, hasta que yo no tenga mis papeles. Y él me dice, no, porque puede ser que yo necesito ir probando. Lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé hasta que me quité la ropa. Abrazo cerrado.